Hola amigas y amigos de Historiomanía, seguimos en este podcast dedicado al movimiento estudiantil de 1968, con pretexto de este 2 de octubre del 2021. Ahora, les recapitulo un poco, en el primer episodio vimos sobre cómo empezó en la Ciudadela y en la Boca 5, con el plan entre estudiantes y granaderos. En el siguiente vimos cómo hay un nuevo enfrentamiento contra la policía, esto el 26 de julio, y bueno, la creación, perdón, el llamado al paro indefinido de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, el bazucazo famoso sobre prepa número uno que provoca o trae como consecuencias el llamado a huelga del rector de la UNAM, Javier Barrosierra. Entonces, ya tenemos a las dos grandes casas de estudio de este país en huelga. Ahora, el 2 de agosto, justo empezando el mes, se crea el Consejo Nacional de Huelga, el famoso CNH. Ahora, había representantes de la UNAM, con todas sus preparatorias y facultades, del Instituto Politécnico Nacional, igual, con representatividad de todas sus escuelas, vocacionales y prevocacionales, hoy son las secundarias técnicas, justamente se dice que se las quitaron como castigo después del 68. También había representantes de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, la Escuela Normal Superior, que está muy cerquita del casco de Santo Tomás, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, el Colegio de México, que es uno de los más prestigiosos en Latinoamérica, cuestión de ciencias sociales y humanidades. Y, bueno, en Michoacán, de hecho, destaca el caso del Colegio de San Nicolás en Morelia, los nicolaitas, que en el 66 habían tenido su propio movimiento, que había acabado también con tremenda represión. De hecho, se dice que es la primera represión en contra de estudiantes en el país, la que se hace en Morelia. Ahora, aquí tenemos una imagen del CNH, aquí está una de sus reuniones, el Consejo Nacional de Huelga, como dice aquí en su letrero, en la mesa, en el podio. Y, bueno, aquí hay algo interesante, porque este mes comienza justo con la creación del CNH y empieza este movimiento a girar, a crecer. De hecho, es un movimiento mayoritariamente del DF. Aquí es donde se dan los hechos principales, sin demeritar que en otros estados también nadie hubo situaciones, ¿no? Ya comenté lo de Morelia. Pero realmente es un movimiento capitalino. Pero va creciendo. Va creciendo en cuestión de que empiezan medio, a lo mejor, los del Poli, de la UNAM, que siguen con ciertas rivalidades históricas, ¿no? Recordar, la UNAM es producto de la época de Porfirio Díaz, tanto dirigido hacia la burguesía. Y el Poli, pues, es fundado por Lázaro Cárdenas, dirigido hacia el proletariado, directamente, exprofeso, parte de lo que presume el Poli en su historia. Entonces, había claro que cierto rencor, que se veía en los Juegos de Fútbol Americano y expresaba en distintas maneras. Pero aquí de a poquito se empiezan a acercar, empiezan a ver que, pues, al final de cuentas son lo mismo. Y es interesante porque después también se le empieza a sumar la clase trabajadora capitalina, ¿no? Es decir, se empieza a hacer ya un movimiento no solo estudiantil, sino social. Eso lo iremos viendo con el pasar del tiempo. Y sobre todo, en este mes de agosto, donde hacen mítines relámpago, informan a la gente, botean, es decir, recolectan dinero, huyen de la policía, del ejército, porque también es cuando, como dije hace ratito, empieza esta escalada de violencia. La gente empieza a apoyar a estos jóvenes. Entonces, este mes de agosto, a partir de la creación del CNH, ya hay más organización. Claro que algunas marchas, también hay que decirlo. Algunos van nada más ahí a ver qué pasa, relajo, lo que sea. Finalmente son jóvenes, ¿no? Pero, pues, ya hay algo organizado, ¿no? Es interesante también y mucho que aprenderles. Pero bueno, entonces, llega otro día importante en esta cronología que estamos haciendo, que va a ser el 27 de agosto. El 27 de agosto hay una manifestación como pocas veces había visto en la historia de la Ciudad de México. Son 400 mil manifestantes en el Zócalo, ¿no? Una cosa, este, ya increíble, sobre todo para esa época, 400 mil, claro, con cálculos. Y pasa algo interesante, muy, muy interesante. Se hizo una pequeña bandera rojinegra, el color universal de la huelga, en el asta. Esto fue un acto que, desgraciadamente, el gobierno y los medios de comunicación, pues, van a tomar como pretexto para atacar, ya ahora sí, de una manera brutal este movimiento. A partir justo de este acto, vamos a ver que empieza una violencia tremenda en contra de los estudiantes, en contra del CNH. Muchos de ellos ya empiezan a ser encarcelados y llevados a Lecumberri o al campo militar número uno. Muchos de ellos ya son desaparecidos, asesinados, ¿no? Entonces, no solamente es lamentar las muertes del 2 de octubre, sino, pues, la que se da en general, ¿no? En todo el, este, en todo el movimiento. Entonces, este va a ser un acto muy importante que, de hecho, me gustaría analizarlo por sí solo en la siguiente cápsula. Ahorita nada más nos quedamos con esta manifestación y lo que sucede con la bandera roja y negra.